Bienvenidos internautas, hoy vengo con un juego interesante que lanzaron el mes pasado. En Ren City tendrás niveles super cortos en los cuales irás derrotando enemigos a patadas y balazos, recogiendo gemas para comprar skins, armas y personajes, además de oro que aumentará las gemas que consigas. La mecánica y los controles son sencillos, pero debes saber cuándo utilizarlos, ya que por ejemplo puedes deslizar hacia arriba para moverte más rápido o patear y alejar a un enemigo o romper barriles. Pero claro, si el enemigo tiene armadura, si ataca primero o si fallas, quedarás vendido y te golpearán. También puedes deslizar hacia abajo para esquivar algunos ataques y dar una patada a la cabeza, pero si el enemigo tiene casco o esquivas mal, te golpearán. Con esto en mente, lo mejor sería dar clic en la pantalla para disparar tu arma. Esta tiene una barra verde que hace de munición ubicada bajo la barra de vida, la cual se recarga sola, pero claro, si se vacía no podrás disparar. Por cierto, en el puntero verás que a veces con algo de tiempo se pone verde. Si das el disparo en el momento justo, será un tiro crítico, algo que facilitará mucho pasar los niveles y que será fundamental para derrotar jefes, los cuales pegan durísimo y tienen artica vida. Por el momento hay cuatro pistas, no son muy variadas ni tienen una gran cantidad de enemigos, pero por lo menos hay más de un mapa. También tienes misiones y un token que te hará una escopeta en el menú que le da algo de variedad al juego, pero tampoco creas que lo hace súper divertido. El juego tiene un peso de 109 MB y no requiere conexión a internet. No cuenta con una calificación en la Play Store por el momento y es totalmente gratis. Los niveles son supremamente cortos y para desbloquear una nueva zona tienes que pasar un montón de ellos. Viene todo en inglés y considero que las monedas no tienen una función bien aprovechada en el juego. Fuera de estos aspectos que considero negativos, el juego tiene una mecánica interesante, sobre todo porque te da la libertad de esquivar trampas, derribar enemigos y disparar en momentos clave cuando tú lo quieras. Por cierto, si es en otro juego que trae el canal pueden dejarlo en los comentarios. No olviden suscribirse para más contenido.